¡Hola! ¿Cómo están? Un nuevo video de Mateo CSB Otra y dos mentos con Coca-Cola Bueno, les voy a echar estos cuatro mentos a la Coca-Cola, yo antes de echar dos mentos y una mentita, no sé nada por eso traje este video para echar estos cuatro más que nos quedaban, y ahí está echar una mentita a la Coca-Cola y me vas a echar aquí si te puedes mojar el cielo En 3 2 1, echar las mentas No sé nada No sé nada Burbujea Sí, pero si me la tomo A ver, toma, yo lo muevo A ver, toma, yo lo muevo ¡Ojo! Hay que batir la pumba Pero burbujea, no más Sí, que fome No era tan raro En... ¿Cómo se hace verdaderamente eso? ¿En verdad? ¿Cómo se hace? Dejen en los comentarios para saber cómo se hace el truco de la Coca-Cola con mentos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!